Yo sé que te duele que yo sea un buen sonero Con elegancia, con estilo y algo nuevo Y que a la gente tú te le pases diciendo Que yo no toco la tumba, que yo no soy un rumbero Yo sé que pa' ti no es fácil aceptar la realidad Por ignorancia, por envidia o por los celos De que la gente por ahí se pase diciendo Que ellos gozan con mi tumba, que ellos gozan con mi cuero No puedo comprender por qué tú Te empeñas en decir tantas pamplinas Y solo la unidad, la hermandad Hacen sonar la música latina Esto no se trata de ganar ni estar primero Hay que tener la consistencia y el espero Y con respeto a los que antes de mí vinieron Aquí les traigo mi ritmo porque soy un buen rumbero Te traigo mi ritmo, yo soy el buen rumbero Yo soy el rumbero que la gente estaba esperando Y aquí llegué el caballero Te traigo mi ritmo, yo soy el buen rumbero Yo sé que tú te la pasas hablando, oye Pero a ti no te tengo miedo Te traigo mi ritmo, yo soy el buen rumbero Hablando vive tú, cantando vivo yo sonero Te traigo mi ritmo, yo soy el buen rumbero Oye, ¿tú te crees que esto es un vacilón? Pero a cantar de corazón que esto no es un juego ¡Ajá! 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 Te traigo mi ritmo, yo soy el buen rumbero Ay, na' más, pero ay, na' más, pa' que suene tú mi cuero Yo soy el buen rumbero Eh, chapaca, no me pare la rumba, que eso no es bueno Yo soy el buen rumbero Eh, yo nací de la rumba y por eso soy moreno Yo soy el buen rumbero Eh, mamá, eh, mamá, y ay, na' más, quiero bailar contigo Yo soy el buen rumbero Y sabe que con esta rumba, mulato, que nos amanece Yo soy el buen rumbero Y ay, na' más, pero ay, na' más, mi rumba, sí, la rumba es pa' los rumberos Yo soy el buen rumbero Yo no sé si serán envidia o serán los celos Yo soy el buen rumbero Que la gente comente qué cosa con mi canto sincero Yo soy el buen rumbero Un perro de mucha rumba, con veros y bongoceros Yo soy el buen rumbero Yo soy el buen rumbero Yo soy el buen rumbero Yo soy el buen rumbero